Hola, buenos días. Hoy día vamos a conversar sobre infección urinaria y algún énfasis dentro de lo que es la pielonefritis. La presentación, vamos a tener un contexto, la clasificación, ver en cuanto al diagnóstico, algunos elementos, tratamiento y en cuanto a las revisiones Cochrane, que se supone como el gold standard en cuanto al centro de revisión de medicina sana y evidencia, hay por lo menos 6 o 7 preguntas que ellos contestan y que voy a darles, digamos, un barniz, digamos, de lo que ahí aparece y las conclusiones. En cuanto a números, la infección urinaria es una patología muy importante. Estamos hablando en Estados Unidos, 7 o 8 millones de consultas y de esas se dice y se plantea dentro de la estadística, esto es de una de las clínicas de medicina de urgencia de Norteamérica, que hasta un millón de hospitalizaciones en relación a estos eventos de infección urinaria. Otro dato importante es que hay cierta distancia. Las mujeres tienen más frecuentemente infecciones urinarias que los hombres, pero a su vez las complicaciones y la gravedad de la infección urinaria en el hombre es mucho mayor. Y esto es transversal a la edad. O sea, un niño con infección urinaria debe ser siempre estudiado. Sí. En cuanto a las niñas, cuando son menores de 3 años, siempre. Y después, en el fondo, es un poco relativo y va a depender, digamos, de cuál es su historia clínica. Por otro lado, ahí hay un dato bien fuerte, que la mortalidad por infecciones urinarias, por cada mil casos, es de 16.5 versus las mujeres 7.3, que es solamente la mitad. De hecho, algunos plantean que las infecciones urinarias en hombres, por sí mismas, uno debiese catalogarlas o manejarlas como una infección urinaria complicada. Ya vamos a hablar de esa clasificación. En cuanto a la fisiopatología, una de las cosas importantes en la infección urinaria y por qué esta diferencia entre hombres y mujeres, fundamentalmente es por la distancia en cuanto a la uretra y la vejiga, que es mucho más corta en el caso de las mujeres. Por eso también se explica que en los prolapsos y en la mujer adulto mayor o postclimatérica, en que se produce una laxitud del tejido y el esfínter pelviano, va necesariamente a tener mayor predisposición a hacer infecciones urinarias. Por otro lado, existe la migración bacteriana, que eso obedece a características propias de las bacterias, factores obstructivos. Dentro de eso está todo lo que tiene que ver con el tema de la próstata, el tema de los cálculos renales, que muchas veces se colonizan, enlentecen el vaciado y aumentan el riesgo de infección. Y los factores del huésped. Dentro de...